¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mamá! ¡Bueno! Nada, estaba vendiendo... ¿Qué pasa? No, si lo podíamos llevar a Buenos Aires... No, 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 un perro a Buenos Aires no. No lo podemos llevar, eso es un lío. Son 38.000 horas de tren. Por favor, por favor, por favor. No, 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 por favor, nada, no se puede. Mira, hasta Martín. No, 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 no lo muestras así. No, 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 no lo quiero ver. No lo miro, así no lo miro. No te dije que sí, te dije que no. No, Patito, no. No comas golosinas que se te pegan en los aparatos. Ay, esta nena. Ah, Carmen, ¿qué estás esperando para ir a armar los bolsos? Sí, ahora voy. Quería vender alguito más. ¿Tenés miedo, no? Sí. Tengo ansiedad, tengo no sé qué. Sí, miedo, miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Quiero ver los resultados de Patito. Quiero... Quiero que esté todo bien. Pero va a salir todo bien, Carmen. Sí, si no sale todo bien, otra vez voy a estar solita ahí con todos los problemas encima. No, no, nena, ¿eh? Solita no. Y perdóname que me meta. Pero si la cosa se complica, lo que vos tenés que hacer es buscar al papá de Patito. Bueno, para mí el papá de Patito no existe. ¡Amor! ¡Amor! ¡Body! Mi amor, mirá lo que traigo. Las muestras de las invitaciones. Mirá. Son muy lindas, sí. Bueno, elegíla vos. Vos tenés buen gusto. Bueno, vos también tenés buen gusto. Me elegiste a mí. Bueno, también necesito que me hagas unos cheques para pagar la luna de miel. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿cuánto es eso? No me acuerdo exactamente. Bueno, te firmo un cheque en blanco de Pablo Luzinás. ¿Pueden ser dos? Sí. ¡Ay, mi amor, hermoso! ¿No ves que sos perfecto? Tenés todo. ¿Quién es la mujer de tu vida? ¿La única mujer que amaste en toda tu vida? Yo. Y si hubo otra, no me quiero ni enterar. No me quiero ni enterar. No me quiero ni enterar. ¿Podemos parar? ¿Qué te pasa, nena? Vos me pasás. ¿Ah, sí? Sí. ¿Le podés explicar con qué necesidad buscas ponerte como la protagonista? Yo no busco ponerme de protagonista. Yo soy protagonista y ese es mi lugar natural. ¿Es lo que crees vos, Antonella? No, no es lo que creo yo. ¿Y saben qué creo yo? Que ustedes se mueren de envidia. ¿Y saben por qué? Porque no les da el culo. Sos tan absurda. ¿Anto? ¿Sí, Mateo? ¿Podemos hablar? Sí, obvio. Antonecito que me cubras por si alguien pregunta por mí. ¿Se puede saber a dónde vas? No. ¿Qué tal, Luis? Contame. Por ahora no te lo puedo contar. ¿No contás en mí? No, no es eso. Lo que pasa es que es algo que está muy bueno, pero todavía no sé si se va a dar, ¿entendés? Aparte, si se enteran, mis viejos me matan. A mí no se lo conté ni a mi hermana. Bueno, pero si te va bien, me lo vas a contar, ¿no? Sí. ¿Me lo prometés? Te lo prometo. Ay, Antonella, please, tenemos que ir al acto. Ay, ¿qué acto? Ay, el acto, nena. ¡El acto! En nombre de esta institución que yo presido, quiero decirles que a partir de hoy vamos a tener un profesor nuevo de música. Siento una enorme emoción y un enorme orgullo de presentarles a ustedes al profesor Eugenio Barcaroli. ¡Adelante, profesor! Facundo, ¿dónde fue Matías? No te lo pienso decir. Ay, Facundo, soy tu hermana, decímelo ya. Sí, es verdad, pero él es mi mejor amigo y me pidió que no se lo cuente a nadie. Yo sé que esto es un momento muy importante para todos ustedes, chicos. Vamos, tarde. Es una oportunidad única que no tienen que desaprovechar. Esto es Boca. ¿Eh? Cualquier pibre le gustaría estar en su lugar, así que ahora demostrar lo que es fútbol. Vamos, arriba, vamos. Amarillo a un lado, azul es del otro. Mati, vení. Jugá tranquilo. Jugá tranquilo. ¿Eh? Demostrá a todos que soy que te tengo mucha fe. Vamos, dale. Vamos, chicos, con ganas, ¿eh? Dale, dale, dale. Rapa mía, comida para que ya esté, comida para que ya esté, comida para que ya esté. Está todo. Vamos, ya estamos. Mami, antes te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Vos crees que puede ser algo malo la enfermedad que tengo? No, mi amor, no puede ser nada malo. Va a estar todo bien, estoy segura, de verdad. Y ojalá, mamá. Dame la mano. Me dio una cosa, Diego. Mati, Mati, Mati. Prometeme, prometeme que no te vas a mover acá en la mochila, porque mi mamá se llega a enterar que vos estás acá y me matas, ¿sabes? Me mata. ¿Me mataba esto? Mami, mami, pero prometeme que me vas a llevar la cancha de boca. Te lo prometo, ahora guárdame esto en tu mochila. Bueno, no, en la mochila no, ni loca. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? Guárdamelo en tu mochila, de acuerdo. Muy bien, ¿tenías sed? Listo, sí, tengo mucha sed. Bueno, vamos. Hola, don Luis, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carmen? Estos sombreros que se ponen, don Luis, me matan. Estos sombreros que se ponen, don Luis, me matan. ¡Vamos! Terminamos. Ahora voy a nombrar a algunos de ustedes, que son los que quedaron, ¿está bien? Los que no, no se desalienten. El fútbol siempre le da una nueva oportunidad. ¿Está bien? A los que nombro van a tener que venir de vuelta para una nueva prueba. ¿Ok? Nicolás. Juan Cruz. Emiliano. Juan Ignacio. Y Matías.